¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! 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 ¡Pero espera! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajajaja! ¡Fray! ¿Qué sega Genesis te ha pasado? Es lo que intento explicar. Veréis... ¿Por qué me miráis tan fijamente? ¿Tengo algo en la cara? Eh... No... Deberíamos decírselo. ¿Decirme qué? Nada. Tengo práctica a la hora de dar malas noticias a los pacientes, así que se lo dejaré caer suavemente. ¡Fray! ¡No tienes nariz! ¡Ahora eres chato! ¡No tienes nariz en la cara! ¡No tengo ni idea de dónde está ni sé qué decirte, pero en tu cara no hay ni rastro!